Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Samsung Galaxy A20e. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen, así. Esperamos un poquito y ya está. Ahora pulsamos aquí. Bueno, pulsamos aceptar y ahora podemos editar la captura. Hay que simplemente pulsar aquí el bolígrafo. Pulsamos permitir. Y bueno, ahora podemos recortarla, por ejemplo, así. Añadir un filtro y luego pulsamos aquí arriba, guardar. Y las capturas se guardan en nuestra galería, entonces para eso abrimos galería. Bueno, y como ves, las capturas se encuentran aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau!